Hola a todos y bienvenidos otra vez. En este vídeo vamos a profundizar un poquito más en la gestión de Jekyll y vamos a hablar todo el tema relacionado con las plantillas. Lo vamos a ver brevemente, se va a tratar un poco de una introducción y de cómo empezar a funcionar y bueno, desde ahí pues ya os remito la documentación para profundizar un poquito más en los aspectos que más os interesen. Bien, vamos allá. Aquí tenemos la documentación. Y la documentación tenéis información sobre todo lo relacionado con plantillas. En concreto nosotros nos vamos a centrar la parte de variables, includes y layouts. Vamos a continuar con el proyecto que habíamos iniciado en el vídeo anterior, el proyecto de JekyllTest y vamos a intentar entender un poquito cómo funciona todo el tema de las plantillas. Vamos a poner en marcha de nuevo nuestro servidor de text. Mediante el comando. Como ya hemos modificado el archivo config para cambiar su base URL, ahora el repositorio de text escucha no directamente en la raíz, sino en barra JekyllTest, que es el nombre que le hemos puesto en el repositorio. Esto se debe a que en el archivo de configuración config.iml hemos modificado esta variable, base URL y le hemos puesto barra JekyllTest para que se corresponda con el repositorio que tenemos creado en GitHub. Entonces ahora para acceder, pues debemos acceder a esa dirección. Con barra final. Ahí lo tenemos. Entonces recordemos que habíamos quedado dos páginas y dos posts. Bien, inicialmente, sin hacer nada, vemos que nos aparece una plantilla cargada, por eso que tenemos una cabecera y un pie de página y demás. Si no hacemos nada, la configuración inicial de Jekyll nos carga la plantilla mínima, el tema mínima. Aquí lo tenéis. La configuración se realiza a través de la variable theme, en inglés, y el tema que cargamos es mínima. Si eliminamos esta configuración, al hacer una modificación al archivo config, hay que parar el servidor y volverlo a lanzar, vemos que nos da una serie de mensajes de error. En concreto nos dice que el layout post no existe, el layout default tampoco existe, page home tampoco existe. Entonces si recargamos la página, como el layout no está, pues no vamos a ver nada. Vamos a deshacer el problema. Vamos a volver a parar el servidor. Lo volvemos a poner en marcha. Recargamos y ya tenemos otra vez todo funcionando. Podemos cambiar de tema y buscar otros de los temas que están soportados en GitHub Pages para cargarlo. En ese caso tendríamos que cambiar la configuración del fichero de config.iml, indicar aquí el tema soportado. Y tenemos una lista de temas soportados, lo tenéis en los apuntes. Estos son los temas soportados por GitHub Pages. Y habría que indicar en el fichero de configuración el tema elegido. Ahora bien, los temas solamente estarían disponibles en GitHub Pages. Si lo queremos tener disponible también en nuestro servidor local para hacer testeo y demás y para que funcione con el comando de GXSERV, lo que tenemos que hacer es instalar el tema en local. Para instalar un tema en local, hay que modificar el fichero de configuración del GEM file del proyecto. Este ficherito. Y indicar aquí un tema adicional. Por ejemplo, si quisiéramos cargar el tema architect, pues tendríamos que indicar GEM y luego, entre comillas, architect. Siendo architect uno de los temas soportados por GitHub Pages. Aquí lo tenemos. Una vez que hayamos modificado este fichero GEM file, procederíamos a actualizar las gemas para que se instalara esta nueva gema con el tema. Eso se realiza mediante el comando bundle install. Bundle install se conectaría, localizaría las gemas que faltan por instalar y las dependencias y las instalaría. Ya lo tendríamos disponible y podríamos cargar el tema correspondiente si hacemos el cambio de configuración aquí. Aún así, si ejecutamos esto y volvemos a lanzar el servidor de test con el nuevo tema, veremos que también nos aparecen los mensajes de error de antes. Esto es debido a que no todos los temas incluyen el layout ya hecho. Entonces, este tema en concreto incluye los estilos, pero no incluye la personalización de cada uno de los layouts disponibles. Entonces, estaríamos las mismas y no se vería nada, porque el layout está vacío. Habría que consultar la configuración del tema en concreto en su página de información y ver qué layouts tiene disponibles. En este caso solamente tiene uno, que es el default, layout por defecto, y ese sería el que deberíamos utilizar en cada una de las páginas del sitio. Si vemos el layout mínima, que es el que viene por defecto, aquí tenemos la página del proyecto con el tema de mínima, y vemos que en la carpeta barra baja layouts sí que están disponibles estos nombres que son los que teníamos disponibles en cada uno de los elementos de contenido de nuestro sitio. Lo que poníamos en el front matter. Por ejemplo, la página about tiene un layout de tipo page, de tipo página, que se corresponde con lo que está puesto en este fichero. Si lo vemos, vemos que aquí ahora sí aparece algo de HTML. Ahora profundizaremos en cómo funciona esto. Si abrimos un post, este, por ejemplo, tiene un layout de tipo post. Esto funciona porque el tema mínima define un layout de tipo post, que es este de aquí. Y se cargaría este HTML con el contenido de este post y se renderizaría en la plantilla que esté definida aquí en post, junto con sus dependencias y demás. El tema architect no tiene esos layouts, con lo cual no funcionaría. Tendríamos que adaptarnos a él. Entonces, si vamos a elegir otro tema, pues debemos ser conscientes un poco de cómo funciona, aunque sea por encima, para poder trabajar. Bien. Vamos a continuar. Vamos a volver a dejar el tema mínima que tenemos por defecto. Ahí lo tenemos. Vamos a parar el servidor. Vamos a volverlo a poner en marcha. Y ya lo tenemos otra vez operativo y funcionando en modo local para poder hacer pruebas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer algún cambio de layout para ver un poco cómo funciona todo este tema. Toda la información relacionada con el tema de los layouts la tenéis disponible aquí en estas secciones. Y nos vamos a centrar en, como he dicho antes, en variables, includes y layouts. Vamos a ver brevemente por encima en qué consiste cada una de ellas y luego haremos una prueba para ver cómo trabajar con los layouts. Si nos venimos aquí a variables, tenemos disponibles una serie de variables para utilizar los layouts. Los más interesantes son site que nos da información del sitio, page que se refiere a la página tanto si es un post como si es a una página y luego una variable especial muy importante que es content. Content es el contenido del archivo en cuestión. Por ejemplo, el contenido del post, el contenido de la página. Aquí tenéis explicadas las variables del sitio qué posibilidades tenemos. Por ejemplo, tenemos acceso a todas las páginas que hay en el sitio. Esto sería un vector que nos permitiría recorrer todas las páginas que tenemos disponibles en el sitio o otro vector que es posts que nos permite recorrer también todos los posts del sitio. Tenemos ahí pues infinidad de variables que nos permiten pues trabajar con todo el contenido y con toda la información que nos proporciona el Jekyll. Aquí tendríamos las variables de página. En page.title apuntaría el título de la página, contenta el contenido, y excerpt se utiliza para coger el primer texto, a lo mejor las primeras frases de un contenido. Para poner, por ejemplo, una lista de post podemos poner el título y el excerpt. Entonces aparecería el comienzo del post correspondiente. Aquí tendríamos la URL del post para hacer enlaces y bueno, fecha, categorías, etcétera, etcétera. También tenemos los includes. Los includes son como trozos de código que podemos luego meterlos o importarlos desde otros sitios. Se realiza de esta manera. En Jekyll toda la parte de plantillas viene con la llave y el tanto por ciento. El sistema se llama liquid y bueno, esto parece a cualquier sistema de plantillas. Entonces aquí pondríamos include include y llamaríamos al ficherito que contiene el contenido que queremos insertar. Entonces, todo esto se sustituiría por el contenido del archivo footer.html. Todos estos archivos include deben estar en una carpeta especial que se llama barra baja includes. Entonces dentro de esa carpeta podemos crear una serie de ficheros y luego utilizarlos e importarlos desde cualquier otro archivo de la plantilla. Y luego por último tenemos los layouts. Los layouts se guardan en la carpeta barra baja layouts y podemos definir uno o varios para ser utilizados desde nuestras páginas. Por defecto debemos definir uno que se llama default que es el layout por defecto. Aquí tenemos algún ejemplo. Se puede definir por ejemplo el esqueleto de una página HTML y en él se introducirían podríamos hacer referencia a las variables o bien directamente a las variables o utilizar los include o lo que consideremos. Podemos tener uno o varios layouts. Luego los layouts cuando utilicemos una página o un post pues dentro de la página en el front matter le indicaremos qué layout queremos utilizar. Entonces podemos tener distintos layouts en función de si estamos en un post o en una página o en un tipo de página o en otro y demás. Aquí por ejemplo en mínima nos proporciona varios tipos ya lo hemos visto en el código varios tipos de layouts. Default es el layout por defecto. Vemos aquí que está el doctype de HTML la etiqueta HTML etc. Aquí llama a una serie de includes header etc. Luego aquí tendríamos la capa principal que hace uso de la variable content ahí se introduciría el contenido de la página correspondiente y luego tendríamos un include para el footer. Y luego tenemos diferencia por ejemplo entre lo que es un layout de página y lo que es un layout de post que sería este de aquí. Entonces vemos que es un poco distinto. En el post por ejemplo aparece el autor la cabecera etc. y las páginas entonces vemos que cuando estamos en una página pues tenemos el contenido tenemos la cabecera tenemos el pie pero cuando estamos en un post nos aparece vamos a coger el que tienen hecho ellos por defecto nos aparece la fecha nos aparece el auto si está definido etc. Es decir podemos mostrar diferente información en función del layout que utilicemos. Bien vamos a hacer una modificación del layout para ver cómo funciona y poder generar digamos nosotros un sitio desde cero. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el tema de mínima es decir vamos a suponer que no tenemos ningún tema y que partimos de cero. Tenemos que parar el servidor volver a generarlo vale ahí lo tenemos en principio nos ha desaparecido todo porque no existe ninguno de los layouts que hemos definido bien vamos a añadir ahora un layout para eso hay que crear una carpeta que se llame barra baja layouts yo ya la he creado por adelantado y vamos a crear el primer layout lo vamos a llamar layout.html vamos a editarlo y aquí lo tenemos se trata de crear un esqueleto html convencional veis que es bastante sencillo donde metemos alguna serie de variables por ejemplo vamos a poner que en el título en vez de ser estático se cargue con el contenido de la etiqueta title de cada una de las páginas que tengamos o de los posts que tengamos así si el post tiene definido el atributo title pues se sustituirá aquí y luego está estructurado de manera sencilla para utilizar includes entonces va a ser un único el body que tenemos aquí y va a tener una serie de capas muy sencillas cabecera navegación una site si queremos introducir algo adicional la sección con el contenido y el pie de página vemos que aquí tenemos includes esto hace referencia a unos archivos que tienen que estar en una carpeta que se llama includes aquí los tenemos entonces he creado un archivo para cada uno de estos includes que tenemos aquí header nav aside y footer por último dentro de la sección principal vamos a cargar el contenido content es una variable especial que se sustituye por el contenido de la página en cuestión vamos a ver que incluye cada uno de los elementos de include vamos a ver el aside solamente le he puesto un texto que ponga aside el footer solamente tiene un texto que pone footer header solamente tiene un texto que pone header y el único que tiene algo es nav que tiene una lista para navegar por las distintas páginas este es un poquito más complejo vamos a verlo un poquito más en detalle aquí tenemos una herramienta de control de las plantillas de Jekyll que lo que hace es iterar entre las páginas del sitio entonces hay una variable especial que se llama aside que ya la hemos visto y una de las propiedades que tiene es html pages si volvemos a la documentación de Jekyll en variables vemos que tenemos dentro de la sección de site tenemos html pages o pages directamente la diferencia es que html pages nos coge exclusivamente páginas html compiladas es decir tanto si son en markdown o en html al final generan archivos html Jekyll también trabaja con archivos de fib de sindicación rss entonces html pages nos excluiría ese tipo de archivos mientras que pages nos incluiría todas las páginas del sitio si queremos poner todas las páginas del sitio pues bastaría simplemente con poner esto de aquí y entonces ahora cogería todas las páginas entonces esto itera en la variable page se almacena cada una de las páginas y lo que hace es crear un elemento de lista con un enlace que apunta a cada una de las páginas en el texto del enlace aparecerá el título de la página en cuestión y en la referencia del enlace aparece su url referenciada por la url de base del sitio esto es importante porque si no es posible que si no ponéis site.base.url es posible que os falle la navegación sobre todo en las páginas de repositorio las páginas de usuario funcionará bien pero las páginas de repositorio es posible que falle esto funciona porque cada página cada página tiene una serie también de variables entre las cuales está el título por ejemplo y la url entonces por eso podemos utilizarlas aquí aquí termina el bucle y aquí se cierra la lista entonces estos son los includes que tenemos entonces tenemos ya tenemos el layout que hace referencia a los includes sin embargo seguimos sin ver nada en nuestro servidor de test y es por lo siguiente es que la página principal está utilizando un layout que no existe de hecho aquí nos avisa Jekyll y nos dice que el layout home que utiliza el index no existe vamos a solucionarlo y lo que vamos a hacer es cambiar la página principal del sitio que es index vemos aquí que tiene el layout home si le ponemos layout el nombre de nuestro layout recordemos que lo hemos llamado así el nombre del fichero se llama layout pues ahora sí que si todo ha ido bien ahí lo tenemos ya nos aparece el contenido si vemos el código fuente generado vemos que nos aparece el contenido de la plantilla del layout aquí lo tenemos doctype html etcétera etcétera se sustituye el título aquí lo tenemos está vacío y es porque la página home no tiene título si ponemos aquí un título guardamos y recargamos la página ahí aparece el autor etcétera etcétera y vemos que los include se sustituyen recordemos que lo que había en header simplemente era el texto header lo que había en aside era aside ahí lo tenemos lo que había en footer es footer etcétera content está vacío está vacío porque la página home no tiene contenido y la lista de navegación sí que está aquí tenemos el elemento nav porque el elemento nav aquí lo tenemos lo que nos quedaba era un ul aquí está con tantos elementos list como páginas tengamos en el sitio ¿cuántas páginas tenemos en el sitio? pues vemos que en el sitio tenemos las páginas son los archivos que hay aquí fuera tenemos una dos tres y cuatro aquí las tenemos una dos tres y cuatro más un adicional que es el el feed que es el la sindicación el RSS si queremos iterar solamente con las páginas HTML pues en vez de poner pages aquí podemos hacer esto y ahora solamente van a aparecer las que tengan extensión HTML tenemos HTML el about página principal y el página 2 es decir el XML del feed se queda excluido vemos aquí que nos aparece la página 404 habría que controlar que no se pusiera esto que no apareciera una manera de impedir que apareciera esta página sería filtrar y hacer que se mostraran solamente las páginas que tuvieran título entonces solamente mostraríamos las páginas con título entonces la página 404 bastaría con no ponerle título entonces ya no aparecería en el en el bucle podemos hacerlo de la siguiente manera sería yendo al código y controlando aquí podemos utilizar el if de Jekyll y controlar si tiene título ya está ahora tendríamos solamente dos enlaces about y página 2 ahí lo tenemos le hemos quitado el título también a la página principal para que no aparezca en el menú si le ponemos un título entonces ya sí que aparece en la ventana de navegación bien si seguimos ahora lo que pasa es que si pinchamos en cada una de las páginas también falla y es porque las páginas están configuradas o no se carga bien la plantilla están configuradas para que tengan otra plantilla entonces habría que buscar por ejemplo la página about y decirle que en vez de cargar el layout de page cargará el layout también por defecto ahora ya la página about ya nos cargaría el header la side vemos aquí que aquí se genera el contenido y el footer esta página tiene contenido que es este de aquí entonces el layout la variable content se sustituye por ese contenido inspeccionamos el código fuente vemos que tenemos la plantilla con todo lo que hemos generado el header el nav con el correspondiente del archivo include correspondiente el aside y dentro de section ya tenemos el contenido es decir content sustituye el contenido de la página en este caso es de aquí bien esta sería una manera muy sencilla de utilizar las plantillas es decir solamente tenemos una única plantilla la utilizarían todas las páginas y entonces pues todas las páginas se verían de la misma manera todas tendrían su header su aside etcétera etcétera donde aparecía el listado de post y luego por ejemplo la página about ya no nos aparecía el listado de post ¿cómo hacemos eso? pues lo que hay que hacer entonces es diferenciar es decir tenemos que crear un segundo layout y hacer que la página principal la página index utilice un layout especial mientras que el resto de páginas utilicen otro layout aquí tenemos también varias posibilidades pero lo más conveniente en este caso es ya que tenemos el esqueleto hecho en el layout principal podemos hacer un segundo layout asociado a este basado en este esto es también lo que hacen por ejemplo la gente de los temas tenemos un layout que normalmente como digo se llama default que es este de aquí que es el que tiene el doctype es decir el esqueleto base del html y luego por ejemplo el layout de la página principal lo configuran de la siguiente manera es decir solamente añaden lo que quieren cambiar vemos que aquí no está la etiqueta html directamente empieza con un div pero vemos que sí que añade esto de aquí es decir el propio layout tiene un front matter y le decimos que utilice el layout default ¿cómo funcionará esto? pues lo que vamos a hacer lo que se produce es lo siguiente todo lo que hay aquí en este layout home como estamos utilizando diciéndole que el layout home utilice el layout default todo eso quedará contenido en la variable content del layout principal es decir esto se sustituirá lo que hay aquí se sustituirá por el contenido del layout home y a su vez el layout home entre otras cosas lo que hace es sacar la lista de posts también en algún punto muestra el contenido de la página es decir se van anidando para hacer esto deberíamos crear un segundo layout vamos a crearlo lo vamos a llamar home también y tenemos que poner un front matter en nuestro caso se va a llamar así es decir este layout home está basado en el layout básico como mínimo el layout tiene que tener esto si no no saldría nada por pantalla es decir ahora si recargamos página vemos exactamente lo mismo todavía no porque lo que no hemos hecho ha sido decirle aquí que queremos el layout home aquí está entonces en el archivo index le decimos que utilice el layout home el layout home simplemente vuelca el contenido de la página que lo utiliza en este caso no el contenido y a su vez llama al layout padre que se llama layout y ya por último el layout padre pues ya sí que muestra todo el html los includes y demás entonces si lo que queremos es mostrar aquí una lista de post pues aparte del contenido deberíamos iterar de la misma manera que hemos iterado por las páginas también podemos iterar por los posts vamos a utilizar otra vez el comando for vamos a hacer uso de la variable site.posts que nos hace referencia a todos los posts del sitio vale aquí lo tenemos y lo que vamos a mostrar es una lista de posts si simplemente ponemos dentro de los posts aquí tenemos haríamos referencia a las variables de página entonces podemos poner por ejemplo el título del post si recargamos la página aquí tenemos los títulos recordemos que tenemos dos títulos welcome to jekyll y post 2 los hemos puesto así en crudo entonces directamente salen tal cual una continuación del otro vamos a darle un poquito más de formato lo suyo es que pongamos aquí por ejemplo una lista y en lugar de poner simplemente el título del post vamos a crear un elemento lead ya estaríamos sacando un listado de posts vamos a poner aquí algo más aquí lo tenemos y vamos a poner un enlace a la página de cada uno de los posts vale aquí tendríamos el enlace y el contenido del enlace tiene que ser la url del post vemos que las variables de página tenemos url como os he comentado antes es buena idea preceder la url que es relativa con respecto y anteponer el site.baseurl baseurl ahora mismo no encuentro aquí la variable pero bueno está por ahí vamos a ponerla y a continuación ponemos de acuerdo esta variable es esta de aquí la url del post precedida por site baseurl recargamos y ya tenemos los enlaces funcionando aquí tendríamos la referencia de los posts este sería uno y este el otro vemos que solamente aparece el contenido es decir hemos vuelto a perder la plantilla ¿por qué? pues porque en los posts por ejemplo el primero le estamos diciendo que utiliza un layout que se llama post que ahora mismo no tenemos disponible porque no estamos utilizando el tema de mínimo si ponemos que utiliza el layout por defecto creo que es este el que he cambiado ahí lo tenemos ya tendríamos la plantilla otra vez funcionando y aquí tenemos el texto del post tendríamos que hacer lo mismo con el otro post recargamos y ya sí que va una vez más si queremos diferenciar la plantilla de los posts de la plantilla genérica pues deberíamos hacer una segunda plantilla tal como tenían hecho esta gente que tenían cuatro nosotros igual podemos poner una, dos, tres, cuatro las que queramos entonces aquí tendríamos ya más o menos un medio boceto de sitio con plantilla ya ligeramente navegable ya no funcionarían todos los todos los enlaces y todo funcionaría bien con las plantillas faltaría página 2 también la página 2 que lo mismo tiene puesto un layout que no existe si le ponemos el layout por defecto y recargamos ya volvemos a tenerlo en el en el sistema de plantillas ahí está bien como cosas curiosas por ejemplo la página principal vemos que no tiene contenido esto es perfectamente posible en Jekyll es decir la página principal y sin embargo sí que saca la lista de posts ¿por qué? pues porque la página principal utiliza el layout especial que es home y el layout home aparte de mostrar el contenido que como hemos dicho la página home está vacía la página index está vacía aparte muestra un encabezado y una lista con un enlace a los posts si la página tuviera aparte un contenido este está en markdown con lo cual un encabezado es con una almohadilla ahí lo tenemos la plantilla home lo que nos hace primero es mostrar el contenido texto de la página principal y a continuación una lista con un enlace a cada uno de los posts del sitio que es esta de aquí el resto de páginas y el resto de posts hacen uso directamente de la plantilla genérica que hemos puesto layout con lo cual solamente aparece las capas más el contenido de la página en cuestión entonces de esta manera pues esto se puede complicar en el grado que queramos podemos crear plantillas que llamen a plantillas cada plantilla puede añadir información aparte del contenido de la página que le referencia etcétera en principio para los alumnos yo cuando tengo que hacer una práctica de desarrollo web y tal que la suelo hacer por equipos lo que hago es una plantilla como esta de hecho utilizo esta misma es decir le divido la página en varias secciones de manera que se lo puedan repartir también entonces uno puede trabajar en el archivo header otro puede trabajar en el footer entonces de esta manera trabajan en archivos distintos y no tienen conflictos en JIT luego pues si hay que diseñar distintas páginas pues cada uno trabaja en una página distinta uno trabaja en la página about otro trabaja en otra página como Jekyll tiene cierta complicación y bueno pues el tiempo es limitado lo que yo les hago pues se lo explico muy brevemente y les doy ya el esqueleto es decir yo les doy el directorio pues algo como lo que como lo que os he enseñado aquí les preparo ya las páginas y todo y les preparo el layout muy básico y los archivos include les digo donde tienen que tocar pues que tienen que modificar los includes pues para configurar el pie de página o la cabecera la navegación o lo que sea y y las páginas pues bueno pues para añadirles contenido y demás luego les pongo una carpeta de CSS para que hagan el diseño y demás y nada luego lo suben arriba y ya está está disponible en GitHub vamos a a ver cómo quedaría para publicarlo si hacemos un git status recordemos que aquí teníamos un repositorio vemos que hemos hecho muchos cambios hemos cambiado el gen file para hacer la prueba del tema hemos cambiado el fichero de configuración para quitar el tema de mínima y luego hemos modificado una serie de archivos aparte hemos incluido dos carpetas las carpetas includes y la carpeta del layout así lo añadimos todo y hacemos un push y nos vamos a dar a la página del repositorio en la remota que en este caso era curso git cfire jgiltest ahí lo tenemos vemos que arriba el repositorio publicado incluye un enlace a la página principal a pesar de no haberle puesto título y parece ser que como le hemos puesto un encabezado a la página pese a no tener título el servicio de GitHub Pages lo toma como un título y lo enlaza igual entonces no nos valdría nuestro control este que hemos hecho antes por el if parece ser que el encabezado a nivel 1 lo asimila a título cuando no hay título entonces habría que controlar de otra manera algunas cosas algunas cosas de estas las encontraréis porque también ellos lo van cambiando y muchas veces a lo mejor hay alguna cosa específica del servicio de páginas que no se comporte igual que el local de hecho vemos que en local no aparece el enlace pero bueno son sorpresas que desgraciadamente en esta profesión van a ocurrir de vez en cuando bueno pues eso es todo espero que os haya sido interesante un saludo un saludo